Oiga chicos, el día de hoy venimos con 4 Minutes, venimos con la canción Crazy, vamos a ver qué tal está esta canción, por lo que sé, lo único que sé de este grupo es que es de la segunda generación, el video es de hace 9 años, entonces ya tiene sus añitos, vamos a ver qué tal, me han dicho que esta es una canción muy buena, y por lo que estoy, ala, por lo que estoy viendo, tiene demasiadas reproducciones, digo, hace 9 años, tiene 197 millones de reproducciones hasta el momento, entonces, quizás me estoy, me he estado perdiendo de una muy buena canción, así que, vamos a ver qué tal, tienen los nombres en el, gracias, Sofía Sofía Bo trace Sofía T겠 Sofía Sofía Ok Es tan muy Es un lío Y no deja de sonar Este grupo ¿Cuántos miembros son? Díganme que son cuatro, por favor Ah, no Ah, son cinco Creo Maldita sea, porque no le puedo subir más a esto Ah, en serio No le puedo subir más Oye, que buena canción Ah, no, son cuatro No son cinco Una, dos, tres, cuatro, son cinco Lo que he notado es que con estas canciones De hace ya un rato de años Eh, tiene el sonido Muy bajito Yo le quiero subir todavía más Sé que no soy yo Eh, me gustaría Subirlo un poco más Así, más Más, que me revientan los Tímpanos Este, muy buena canción, eh Me gustó muchísimo 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 Es una canción A la cual estoy Un poquito más Familiar Familiarizado Este Con los sonidos Con ¿Cómo se llama? Este, cómo va a explotar el beat Y todo eso Que es el Pero va el Va como que subiendo Y luego Eh, hace el drop Del beat Y Está Está muy bueno Lo que sí he notado Mucho Por lo menos Eh, en los pocos grupos Que he visto De la segunda generación Es que Tenían Un poco más No sé si decir Relevancia O Creo que sí se podría decir Relevancia Creo que es otra Creo que es otra palabra La que estoy buscando Pero Sí he notado mucho Que el tema rap Está Muchísimo Más marcado Que los grupos de ahorita Este No digo que es algo malo Ni digo que es algo bueno Pero es cada gusto De cada quien Pero sí Puedo decir que Antes Estaban muchísimo Más marcados O había más rap Siento yo En las canciones O no sé si es porque Son pocos los grupos Que he visto hasta el momento Quizás Haya otros que No tengan rap Pero Sí como que Me ha tocado ver Un poquito más De este lado Por así decirlo ¿No? Este Es algo que yo he observado Es algo que Acá todavía En la cuarta Tercera Todavía hay Pero Pero Son unos segundos Y contados Los momentos De rap Y acá Sí Es Entonces Sí he llegado A notar Eso Este No sé si estoy mal Realmente No sé Pero Pero sí Es lo que he visto Así que chicos Vamos a ver ahora Qué tal Dice Que dice la canción Así que vamos A la letra En español ¡Suscríbete al canal! 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 La canción Es más, yo creo que si esto Si esta canción la cantan en vivo Y una persona, la más tímida Así que está Y que no canta porque le da miedo Pararse para cantar O simplemente El cantar esto y el otro Yo siento que si llega En verdad a sentir la canción Si se pone Loco O sea, es que si Si te da para eso la canción O sea, realmente te dan ganas de De estar Como que en ese estado de lo que es O sea Como estar No estar tan así De que El estar de que Ay no, si, como no, esto y el otro Este Si no ponerte loco, ponerte Empezar, no, tampoco Ponerte loco de Así, verdad Pero, por ejemplo En un concierto O en algo así Que si se puede llegar a De que a Ponerte a bailar Ponerte a gritar Ponerte a O sea, gritar Me refiero a cantar Y demás O sea, si Si es muy, muy, muy Buena para eso Realmente Muy, muy, muy buena Me gustó muchísimo Este Y ya me acostumbré Demasiado a la canción Es muy buena Muy, muy, muy buena Y le puedo seguir echando flores Pero bueno Vamos a Creo que es el dance practice Entonces vamos allá Yo, I'm the female monster You know that Everybody let's do crazy right now Let go 지금 사람들이 나보고 미친 것 같애 너도 날 보고 지금 좀 미칠 것 같애 Yeah, hey, 나도 내가 좀 미친 것 같애 난 좀 미친 것처럼 리듬에 맞춰 춤 Que buena voz tiene En serio Todas, pero No Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Esto es mi favorita, o sea... Toda esta parte es mi favorita Facto Toda esta parte You'rebles que Los niños que Los niños que Los niños que animation Los niños que Los niños que ¡Suscríbete al canal! ¡Está muy buena! Muy, 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 muy buena impresión de este grupo realmente, ¿eh? Muy buena primera impresión. Me encantó totalmente la canción. Totalmente la canción. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.